Quedan pocos días, David, así que a todos gracias por venir y buenas noches. Buenas noches, Roque. Quedan pocos días. Poquitos días, estamos a menos de una semana, el lunes 4, bueno, el día de la fiesta. Es la quinta edición que vamos a hacer del festival. Y bueno, ya estamos ultimando los últimos detalles, ya queda poquito, digamos, ya nos queda poquito días, ya está todo ultimado, digamos, quedan poquitos lugares, poquitas cosas por ver nomás. Bueno, David, ¿cómo viene, bueno, un poco la venta de entradas que usted ha sacado anticipadamente? Bien, el tema de la entrada, decidimos sacar 300 entradas anticipadas, a un costo de 150 pesos la entrada. Después de esas, ya se va a tener que sacar todo en boletería el día de la fiesta, y va a tener un costo de 200 pesos. Viene bien la venta anticipada, viene muy bien. Es más, mucha gente de acá de la zona, de Guadalas y Tontosquites, ya nos han reservado un par de entradas. Y bueno, están vendiendo a ser la secretaria del club, y están vendiendo también en Chios Coletti, en Diagonal, al Colegio de Napoléon. Bueno, ahí se están haciendo también la venta de entrada anticipada. Ya se han vendido muy muchas, no quedan tantas, porque bueno, solamente podemos, hicimos un remanente de 300. Mientras, hasta ahora viene muy bien la venta. Así que bueno, la gente que está interesada, que aproveche y que aproveche estos días, que se va a estar vendiendo en esos dos lugares, hasta el día sábado a la mañana incluso. Si queda alguna, se va a vender hasta el día sábado a la mañana, en Chios Coletti o en la secretaria del club. Si bien, algo ya había anticipado Pablo, el Barracín, sobre lo que va a ser en sí la fiesta, pero bueno, en esta oportunidad van a volver lo que fue la habitual fiesta, que se hizo en la cancha, digamos, donde los jugadores entrenan, donde trabajan. Exactamente, exactamente. Claro, volvimos a las primeras fiestas que hubo, digamos, que se hizo en la cancha auxiliar. Bueno, el predio se va a quedar, digamos, lo tenemos que todavía terminar de preparar. Va a haber dos escenarios, eso es lo que tiene de bueno, que va a haber dos escenarios, un escenario principal y dos alas, que las alas estas van a ser para que, bueno, bailen los ballets. Y queremos que haya toda la noche un ballet estable bailando. A medida que vayan tocando los grupos de folclore, que se vayan luciendo también los ballets y los distintos bailarines que quieran subir a bailar, en los, digamos, los otros dos escenarios, que serían dos alas del escenario principal. Eso va a ser en cuanto, bueno, además en otro sector de las canchas auxiliar, va a estar la parte de los fogones, que va a ser, digamos, van a ser los fogones donde va a estar justamente la parte de los costillares. Después va a haber otro sector a un costado, donde va a estar la parte de los artesanos, toda la parte de los artesanos. Y otro sector que va a ser donde va a haber mesas, que es para, bueno, para que la gente quiera ir y comer, va a poder comer, digamos, todas las comidas típicas y regionales, lo va a poder hacer sobre estas mesas. Por eso que nosotros avisamos que, bueno, pueden llevar reposero, pueden llevar sillas si quiere la gente, para sentarse cómoda. En el lugar va a haber sillas, pero las sillas van a, bueno, se van a alquilar. Los tablones son libres, son, digamos, populares. Cualquiera puede ir y sentarse. Por eso le decimos a la gente, bueno, que lleven su reposero, además para sentarse a ver los espectáculos, para poder sentarse a comer, digamos, cómodo. Bueno, todas las comidas que va a haber, choripanes, hamburguesas, los mismos costillares van a estar a la venta, ¿no? Se va a vender por kilo la carne. O sea que va a estar, digamos, va a haber bastante, hasta papas fritas para los chicos también, que por general no saben qué comer, bueno, va a haber papas fritas también para los chicos. Y va a haber un sector también, a lo mejor, seguramente, pelotero, para que, bueno, para que los chicos puedan jugar. Eso va a ser en cuanto al predio. Ya hablamos un poquito de lo que es la parte artística, y también la elección de la RAI, y además sé que hay mucha interesada. Pero bueno, Natalia, ¿cómo viene? Ustedes están junto a Sergio y otro grupo, seguramente, basado dentro de lo que es la parte de costillares. Sí, la parte de hombres del grupo de apoyo. Yo soy integrante del grupo de apoyo. Los hombres se van a encargar de la competencia de costillar, y las mujeres, bueno, vamos a estar en la parte de cantina. Pero ellos son los que se encargan de la competencia. En cuanto a la organización de los costillares, lo que sí pedimos es que ya no hay, no queda mucho lugar por el que quiera confirmar, tiene que hacerlo en estos días nomás por los lugares. Lo que sí tienen que traer, lo que sí se le piden a los asadores es la estaca únicamente, lo que es la sal y el resto, leña y todo eso, eso se los beneficia el club. Y el que quiera poner algún stand o que quiera prepararlo o decorarlo a su manera, también lo puede hacer. Claro, cada uno decora como quiere. Después vamos a hablar, ¿los jurados ya están más o menos los nombres? Creo que son cuatro, no estoy seguro de los nombres, pero creo que ya estarían. Son cuatro jurados que van a ser, cuatro personas que son chef, que tienen el título chef, ellos van a ser, son de acá de la localidad, van a ser el jurado. Como decía Sergio, bueno, las personas que se inscriban, si ellos quieren hacer el stand, armar un stand para que quede mucho más presentable mientras ellos están asando, por supuesto que eso va a sumar puntos, para que en el momento de la premiación, eso le va a sumar puntos. Como decía él, quedan pocos lugares, porque es limitado, son 10 lugares lo único que van a ver, son 10 lugares, porque son 10 costillales lo que se van a hacer. Ya están, digamos, reservados, por reservar han reservado más de 10. Pero bueno, confirmado, confirmado, ya hay muchos, deben quedar muy poquitos lugares. O sea que, bueno, que invitamos a las instituciones o a particulares que quieran, digamos, anotarse, que lo hagan con tiempo, que no se dejen estar hasta el fin de semana, porque seguramente no va a haber más lugar. Y no es que no queremos seguir anotando, sino que, bueno, que es la capacidad que tenemos, solamente que, digamos, de 10 costillales, no podemos agregar más. Sí, además, digamos, el hecho de que ya el año pasado, cuando se hizo la última fiesta, también fue la idea, había 2 o 3 nada más, ahora ya son 5 o 10, y bueno, el año que viene quizás sean muchos más, ¿no? Creo que de a poquito se van andando. Bueno, Natalia, bueno, mucho trabajo con esto, ¿no? Apoyando siempre a la entidad de la cual sos hincha, y bueno, y trabajar por esta gran fiesta que ojalá vaya a mucha gente, ¿no? Sí, sí, esperamos mucha gente. Sí, siempre trabajando por el club. Nosotros estamos, somos un grupo de 15 integrantes, siempre pensando en hacer por el club. Somos todos hinchas, así que, bueno, hay muchos proyectos, así que esperemos que... ¿Y cuál de esos algunos que puedas contar? Bueno, ahora... Estamos ahora por hacer los baños de la parte local, que teníamos un baño medio precario, estamos juntando ahora para hacer los baños para dama y caballero de la parte local, por el momento eso, y después se va a ir viendo con algunos otros proyectos más que hemos tirado y que nos han aceptado, así que... Pero por el momento, para empezar, hacer dos baños más. Porque esta fiesta, David, requiere justamente esto, ¿no? El trabajo de muchísima gente que tiene que estar en la cantina, que estén controlando, coordinando, y además también el interés que hay de parte de las jóvenes para participar. Yo el domingo estuve aquí en los carnavales, bueno, había chicas 15 anotadas, en definitiva fueron 9, pero chicas jóvenes, y también hay otro tanto en la fiesta de los pueblos. Es así. Sí, en cuanto a la elección de la reina, ya tenemos, ya hay confirmadas 8 aspirantes, seguramente en estos días van a, digamos, inscribirse muchas más. Yo creo que vamos a superar las 10 aspirantes a reinas, ampliamente, yo diría que 12 aspirantes, 13 aspirantes va a haber. Además de eso, tenemos ya la confirmación que vienen reinas invitadas de la zona, viene la reina de la Alfalfa, de San Basilio, vienen dos reinas, creo que una es del agricultor, y la otra no me acuerdo cuál es la fiesta que se hace en San Pacho, son dos reinas que tienen ahí. La reina de Provincial del Camino, de Tosquita, viene, bueno, va a concurrir la reina del carnaval, que salió el domingo este directo. También va a ir la reina invitada de cautiva, de los carnavales cautiva, o sea que son 5 o 6 reinas que ya están, digamos, como reinas, que van a venir como invitadas también, digamos, a engañar un poquito más. ¿Y si hablamos de la parte artística en sí? ¿Y la parte artística de todos los grupos que va a haber? Bueno, son varios, todos los grupos de acá, nosotros lo que queremos hacer es hincapié, que bueno, lo que recién les preguntaban, del grupo de apoyo de San Martín, nosotros vemos la fiesta más que todo, si bien la organiza es el Club San Martín, nosotros lo que queremos es participar a todas las demás instituciones, queremos que sea una fiesta realmente del pueblo, donde participen todas las instituciones, ya sea con su reina, con su, digamos, a lo mejor su pareja para el costillar, presentando algún stand, porque pueden presentar algún stand, queremos que todas las demás instituciones que haya en el pueblo también colaboren, ¿no? Como, bueno, nosotros vamos a colaborar cuando las otras instituciones hagan algún evento, lo bueno es que el pueblo se junte y, bueno, podamos hacer todo un, digamos, colaborar uno con el otro, esto no es ni San Martín ni Belgrano, es simplemente la fiesta del pueblo donde tiene que participar todo el pueblo. Sí, lo organiza una institución, pero es para... Exactamente, es para que todo el pueblo vaya y concurra, digamos. Haciendo hincapié en esto, es que justamente hicimos hincapié en traer todos los grupos, digamos, de la zona. Por ahí se manejó la posibilidad de traer grupos de afuera, pero no, quisimos que sean todos grupos de acá del pueblo. Están, bueno, los grupos de Arrizabal, grupos Huellas, Yaya Rossi, los trovadores del Torre, que, bueno, ellos traen como invitados a los del río, que también son gente oriunda de acá de Maquina, para la gente, bueno, que está hace tiempo en el folclore, ellos los conocen. Después sí vamos a traer de la zona, que en realidad es de acá de un pueblo cercano, como es Montelos Gaucho, a Johnny Bisotto, que es uno de los participantes y finalistas de La Voz Argentina, que se lo puede ver en muchos espectáculos, cantando con Soledad, últimamente lo lleva Soledad a muchos lugares, se lo puede ver ahí cantando con ella. Y cierra al último el grupo de La Máquina. Esos son en cuanto a los grupos que va a haber, La Grisa, que va a haber de... De música. De música, que va a haber, exactamente. Y después los grupos de baile que se van a dividir. Y los grupos de folclores, por supuesto, van a estar los grupos de acá de Maquina, Los Pioneros, el ballet de la municipalidad, vienen creo los ballet de Cautiva, Tosquita, Washington y Sarmiento. Falta confirmar eso, porque, bueno, por el tema de que hay mucha gente que está de vacaciones o trabajando, entonces ellos me comunicaban de que por ahí no tienen mucho ensayo. Igual, bueno, iban a tratar de hacer lo posible para llegar también a presentar alguna presentación dentro del festival. Dos preguntas que se me ocurren, no que se me ocurren, no sé si se hizo público en este momento. Una es, ¿hasta qué fecha se pueden conseguir las entradas anticipadas? Perfecto. Las entradas anticipadas van a estar, digamos, primero si se agotan hoy o mañana, digamos, no va a haber más. Sí, sí, no va a haber más. Pero en caso de que no se agotan las entradas anticipadas, se van a estar vendiendo hasta el día sábado en la boletería, digamos, en Fios Coletti o en la Secretaría. Si llega a quedar alguna que como vienen no sabemos, posiblemente, a lo mejor el domingo como juega San Martín de local, posiblemente vendamos. Si queda alguna, ¿no? Por supuesto. Se pueden vender ahí también. Se van a vender mejor ahí ese mismo domingo en la cancha. El día lunes ya no se vende más. El último día creemos que va a ser el domingo. Hasta ahora es el día sábado, pero posiblemente el domingo a lo mejor. Y a qué hora va a comenzar todo esto, teniendo en cuenta, hoy hablamos en la radio porque por ahí no somos muy entendidos en cuanto a cuánto dura hacer un costillar. Si cuatro horas, no sé, Sergio, vos tenés más o menos, estás en el arte culinario o no? No, estamos ahí. Sí, generalmente se lleva entre tres horas y media, cuatro, dependiendo del quilaje del costillar. Claro, es decir, que ya a las siete de la tarde se largaría el concurso, digamos. Sí, digamos, la apertura del festival va a ser a las 17 horas. Ah, 17 horas. 19 horas, perdón. 19 horas, 19 horas, a las siete de la tarde, a las 19 horas, que va a ser justamente cuando se le entregan, digamos, la leña a los asadores para que empiecen ellos justamente... el inicio va a ser justamente con el campeonato del costillar. No, porque tenés que darle, digamos, siete horas, estamos hablando que a las 11 más o menos, entre las diez y media, 11, se tiene que estar la comida. Claro, para que las 23 horas tienen que estar ya los costillars, que va a ser el momento, digamos, se le va a dar una hora tope para que, digamos, va a empezar a las 19 horas y va a ser ante las 22.30 el horario que finaliza, o sea que el asador tiene que llegar hasta tal hora con el, digamos, con todo listo. Sí, sí, tiene que tenerlo listo, a tal hora va a ser el veredicto, digamos, del jurado a tal hora y a esa hora es cuando, bueno, se empieza justamente a vender las porciones del asado, digamos, el costillo. Y también se hacen costillars, aparte de, fuera de concurso, también para la venta de San Martín. Sí, para la gente, para toda la gente que va a ir. Sí, sí, va a haber, bueno, va a haber un montón de comidas típicas, además de los choripanes, hamburguesas, papas fritas, empanadas, el costillar mismo. Después, otra cosa que queremos hacer, bueno, aprovechando es invitando porque va a haber, bueno, un área, un sector de artesanos. Están invitados todos los artesanos de la zona, de Maquena y la región que quieran anotarse, no se les cobra el stand de los artesanos, simplemente tiene que ir a la secretaria, creo que también la municipalidad lo está anotando Carlos Boaglio, pero si no, a la secretaria del club van y anotan, digamos, de qué es lo que va a hacer el stand y el rubro y ahí lo van a anotar directamente. Eso en cuanto a los artesanos. Muy bien, chicos, gracias por venir y lo mejor de la suerte para que, bueno, el otro año fue un frío tremendo. No, este año hasta ahora vemos los pronósticos. Pareció el pleno invierno, ¿no? El pronóstico ahora viene bien, hasta ahora viene el anotamiento. Nosotros veníamos con Jesús ese día, salimos a las cuatro y pico, creo, cuatro y media con Jesús y nos rompió el auto en la cancha de atletismo. Terrible el frío que hacía eso. No, pero ahora, bueno, habrá que, bueno, habrá que también ponerse bailar acá, hay que abrigarse. Para la gente de San Martín, para los socios y que quiera acercarse al grupo de apoyo para integrar, bienvenido sea, están las puertas abiertas para quien quiera integrar en el grupo, porque por ahí hace falta gente también. Sí, hace falta mucha gente. Así que están invitados los que quieran reunirse con nosotros, las puertas están abiertas. Muy bien, muchas gracias. Además, incluso, bueno, si alguien quiere colaborar para la fiesta, bueno, estos eventos son eventos que necesitamos mucha gente porque hay muchos electores que cubrir, entonces, bueno, por ahí hay gente que por ahí esperan, no se las puede participar porque no sabemos quién tiene interés y quién no, pero bueno, si alguien se quiere sumar y ayudarnos, que vaya por la Secretaría, que lo vamos a tener en cuenta también para que nos ayude, a lo mejor con idea o, bueno, o ese día ayudándonos. A trabajar ese día. A trabajar ese día, y los sponsors también. Por supuesto, los sponsors están todas, sí, sí, todas las firmas comerciales que quieran aportar su granito de arena es bienvenido, seguro. Bueno, muchas gracias. Estamos, Roque, gracias por la invitación. Bien, hacemos la pausa y ya buscamos el final. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina